¡Suscríbete! Pues para vivirlo, vivir la experiencia de tener el pelo así Y pues ya más adelante les hago un video contándoles sobre los cuidados Qué productos utilizar para mantenerlo bien, los retoques, shalala y todo eso Pero bueno, estoy hablando demasiado porque hace mucho que no ha sido un video Porque el anterior fue un Get Ready With Me para mi cumpleaños Que ese me ayudaron a grabarlo Y sí amigos, extrañaba sentarme aquí a platicar Y en este video vaya que voy a platicar mientras me maquillo Básicamente les cuento sobre mi experiencia de mi viaje a Cannes con Dior Beauty Y pues nada amigos, creo que es todo lo que tengo que decir Así que vamos a empezar con el video Ok amigos, básicamente el día de hoy me voy a estar maquillando y platicando con ustedes Esto no va a ser un tutorial ni nada, sino más platiquita Hace rato estaba haciendo preguntas y respuestas en Instagram Y habían muchas preguntas sobre el viaje que acabo de hacer con Dior Beauty a Cannes Entonces dije, ¿por qué no hacemos un video como los que hacía hace mucho? Que son como platicando mientras me maquillo Más casuales Y pues sí, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy El día de hoy me voy a hacer un maquillaje súper natural Hoy es domingo La verdad no sé si voy a salir de mi casa A veces salgo a cenar Pero pues nada del otro mundo, ¿no? Les voy a empezar contando de este viaje A mí se me avisó como dos semanas antes Pero a mí no me gusta decirle a nadie de este tipo de viajes Hasta que esté segura de que va a pasar Hasta que me digan, Tere, aquí está tu vuelo Ahí ya digo como, ok, this is happening Porque no sé, de repente me da nervio como que algo salga mal Y que se cancela el viaje Y que yo me ilusione Y ya saben, yo soy así Me estoy poniendo primer Estoy utilizando este de Smashbox Que amo, by the way Para ahorita que hace calor Este ayuda mucho para que la piel no te brille Y estoy estrenando esta esponjita de Make Up For Ever Que compré en Sephora de París Porque estuve unas cuantas horas en París Me di cuenta que se me olvidó mi Beauty Blender Entonces corrí a un Sephora Estaba como a 10 minutos de mi hotel caminando Y me acordé que Ariel utilizó esta esponjita Cuando me maquilló para mi cumpleaños De Selena Que, by the way, si no han visto ese Get Ready With Me Se los dejo por alguna parte de la pantalla Pero bueno, yo estaba muy emocionada Cabe mencionar que me habían invitado a una boda Ese mismo fin de semana Y justo había dicho como que sí, sí voy a la boda, está bien Pero cuando se me dijo de ese viaje Con la pena tuve que decir no a la boda Creo que es una oportunidad increíble Que ni yo me la puedo creer O sea, me marcaron de que Tere está este viaje a Cannes Hay una experiencia en el Orient Express en tren Y, o sea, yo ni siquiera estaba como procesando Lo que me estaba diciendo que iba a pasar en el viaje Y solo dije como sí Y me dijeron que en esta ocasión no había plus one Casi siempre en los viajes que hay Como con marcas pues te dan un plus one Algún acompañante para que no vayas sola Todo eso, pero como esta experiencia era tan exclusiva y tal Me dijeron Tere, ahora sí no hay plus one En esta ocasión no se puede Y yo dije tranquila, respira Puedes hacer esto Si me conocen saben que soy una persona que no le gusta volar tanto Los aviones me ponen un poco ansiosa Y más si son vuelos así de largos Pero dije no pasa nada Tere O sea, tienes que lidiar con este miedo Y tienes que aventarte a hacer este viaje Porque es una oportunidad que no sabes Si se te va a volver a presentar Entonces obviamente dije sí a todo Dije ya después voy a lidiar con mis miedos de volar sola Y viajar sola Y una pregunta que me han estado haciendo muchos Es como Tere, te regalaron todas esas bolsas Tere, compraste todas esas bolsas Que nos enseñaste durante el viaje O sea, literal era una de las preguntas que más me hicieron en Instagram Y no amigos, les cuento Yo volé un viernes como a las 7 de la tarde Y el lunes fui al showroom de Dior aquí en México A escoger mis looks Me prestaron algunos looks Me prestaron algunas bolsas Y también yo llevé pues algunas cosas que yo ya tenía En el showroom tienen puros zapatos súper grandes O sea, de que no hay manera que me queden Tipo yo soy 36 y en el showroom hay talla 39 Entonces, o sea, ni de broma me quedaron Y yo tenía unos zapatos que podían ir con varios looks Pero pues para quedar bien con la marca Fui y me compré dos zapatos a la boutique Me compré unos como taconcitos Y otros son unos tenis Me prestaron algunas bolsas Accesorios Algunas otras cosas son mías O sea, fue como un campechaneo de cosas Pero obviamente la marca te presta muchas cosas Para que vayas pues bien equipada Tipo la tote bag gris es mía O sea, la que uso de viaje Pero me prestaron muchas más Que estaban increíbles Que Natalia les eché el ojo de que las quiero comprar Y pues sí, ahí está esa pregunta Que muchos tenían la duda De si eran mías Si me las habían regalado Si compré, si gasté ¿Cómo creen que me voy a comprar tantas bolsas Y ahora en un viaje Me quedaría en bancarrota Y obviamente las tengo que cuidar Como si fueran mías O aún más Y por cierto En el viaje perdí un anillo Que ese sí era mío Que me dio bastante coraje Y no entiendo cómo se me perdió Porque trae estos anillos Que siempre traigo Aparte traía dos de Dior Y en la mañana desperté Y no traía uno Pero dije Güey, ha de estar aquí en la cama O sea, si traigo este Es porque no me los quité antes de dormir Con esto siempre me duermo Y nada amigos Tengo la teoría de que en el restaurante Que fuimos tal vez me lo quité Para lavarme las manos Pero lo dudo muchísimo Porque me hubiera quitado los dos ¿Saben? Espero que lo haya encontrado Una gran persona Y espero que le haya quedado Ok, entonces Después llegamos al día De el viaje Que fue el viernes Que volé, ¿no? Cabe mencionar Que esta es la primera vez Que yo viajaba A otro continente sola O sea, neta Sí me ponía de mucho nervio Pensar en ese vuelo largo De que güey ¿Qué vas a hacer? Y también Yo soy una persona Que no es tan buena Para interactuar O sea, para llegar a platicar Con la gente De que nunca soy esa persona De llegar a una mesa Hola, mucho gusto Soy Taria de México Bla, bla, bla Todo eso me cuesta mucho trabajo Entonces estaba el nervio del vuelo Y estaba el nervio de ¿Cómo voy a llegar a socializar Con todas estas personas? ¿No? Y bueno A este viaje también venía Mafe Que ya es PR de Dior Beauty En Brasil La Mafe ya la conocía De viajes anteriores Que habíamos hecho con la marca Uno a Nueva York Y otro a Los Ángeles Entonces la verdad Sí me daba un poco de paz Que Mafe fuera el viaje Porque pues ya nos conocíamos Estos viajes son demasiado Top, lujosos O sea, te tratan Espectacular Y pues me mandaron en business Entonces eso me dio muchísima paz Porque el asiento se hace cama Te puedes dormir Y eso me ayuda mucho Con la ansiedad que me da De estar en los aviones Y neta tomé una actitud De güey Vamos a disfrutar este vuelo O sea, literal Pedí vino, champaña Yo empegando Comí muchísimo O sea, me acabé la cena Casi nunca me acabó La comida en los aviones Pero neta yo estaba Que gozándolo Con mi copa de vino Puse a ver una película También bajé algunas series Y no sé cómo explicarlo Pero como que de alguna manera Gocé ese vuelo Definitivamente lo gocé Me dormí como 6 horas seguidas O sea De que neta dije Puedo animarme a hacer esto sola Mucho más seguido O sea Porque yo tenía mucho tiempo Queriendo hacer un viaje sola Pero por este tema del vuelo Y viajar sola Y estar sola Interactuar No me animaba Pero después de este viaje Neta siento que soy Una persona diferente No sé cómo explicar Si han viajado solos Creo que saben A lo que me refiero Ah espérense Mi vuelo Hizo como una pequeña escala En Cancún Para cargar combustible Y para cambiar de tripulación Nunca en mi vida Me había pasado eso Pues nada Estuvimos como una hora Ahí parados en Cancún Haciendo lo que les acabo de decir Y bueno Aquí viene la parte Donde les digo Que neta estos viajes Son de súper lujo Te tratan como reina De que no lo puedes creer Cuando me bajé del avión Había una persona Afuerita del avión Esperándome así Con mi nombre Esto me pasó Cuando hice el viaje A Versalles Con Raimi Martin Con el coñac Yo no tenía idea Que eso se podía hacer Creo que lo hacen Como con celebrities O así El punto es que Está esta persona Afuera del avión Esperándote Y te pasa como por Un pasadizo secreto En donde te ahorras fila Y llegas más rápido Y pasas migración Rapidísimo O sea de que neta No había ni una persona Enfrente de mí Le ven explicando Al señor Que me esperó Afuera del avión De que yo tengo Pasaporte francés Pero no hablo nada Y me da mucha pena Pues luego en migración De que pues Ven el pasaporte Obviamente me hablan En francés Y yo de que Oui Pero en realidad No te preguntan nada Solo hay que decir Como bonjour Merci Au revoir Y ya está Después de eso Había una camioneta Con un chofer Esperándome que me iba a llevar Al hotel en París Y también El señor Súper amable Son como unos 40 minutos Del aeropuerto Al hotel Y ya Llegué al hotel Dejé mis cosas Y ya Yo me vi con Mafé En la boutique de Dior Que estaba literal En frente del hotel Y ya de ahí Estuvimos caminando Dimos la vuelta En algunas tiendas Hice poquitito shopping Y después nos fuimos a comer A un restaurante Que se llama El Avenue Creo De ahí le dije Como hay que cenar No hay que dormirnos Tan temprano Para poder dormir Toda la noche Y mañana estar bien Y pues ya intentamos O sea aguantamos Como hasta las 11 de la noche Me desperté temprano A comprar La Beauty Blender Que me di cuenta Que no traía Bueno Esta de Make Up For Ever Creo que a la 1 Teníamos que estar En el hotel Listas Y el tren Salía a las 2 y media Pero tenías que llegar Súper puntual Porque el tren No se iba a parar Por ti O sea si se te hacía tarde O sea el tren se iba Si tú pues no llegabas A tiempo Entonces ya llegamos A la estación de tren Tomamos el Orient Express Que neta nos dijeron Que hay literal Una lista de espera Para poder Hacer ese recorrido O sea neta Es una experiencia No se es así Neta es una experiencia Increíble Y me sentí Demasiado afortunada O sea neta Yo sentía todo el tiempo Que iba como en una película O sea neta Ni Harry Potter Iba tan cómodo Como yo En ese tren Y me voy a limpiar esto Y ahorita regreso Y bueno El viaje en tren Fue bastante largo No sé cuántas horas Exactamente fueron Pero neta Yo siento que como 12 O sea estuvimos Mediodía ahí Y el tren se para Como unas 5 horas En la noche Pero en el tren Habían dos restaurantes Había un bar Había una experiencia De spa Que también eso Se los compartí En mis historias O sea yo estaba De que recostada Mientras me estaban Haciendo un facial Ibas viendo este paisaje Increíble Y es como wey Es neta que estoy En un tren Y me están Haciendo un facial O sea como que No lo puedes creer O sea todo el tiempo Yo estaba de que Wey Que está pasando O sea como que no Estaba procesando Lo que estaba pasando También tuve un momento Como súper sentimental Es que yo soy súper chillona De que mi prima Me marcó Por FaceTime Y me dijo Que wey Que increíble Que estás viviendo Esta experiencia Y las dos De que llorando Yo de que sí Ya sé O sea tuve un momento De llanto En el tren De que decía Que pedo con esta Vista increíble No puedo creer Lo que estoy viviendo Y durante el tren Había como este horario Que te decían Como a las 7 Hay un cóctel Después a las 8 y media 9 hay una cena Y así A las 5 y media Tienes tu cita de spa O sea de que neta Le echaron muchísimas ganas O sea había detalles En cada esquina del tren O sea el tren Lo adecuaron Literal para Dior Y me siento Que es una experiencia Que jamás Jamás Voy a olvidar O sea literal Le puedo contar A mis hijos De que me subí Al Orient Express Nos contaron Que ese tren Lo remodelaron Y creo que fue La primera vez Que lo usaron Desde que lo remodelaron Entonces de verdad Estuvo increíble O sea no No les puedo Explicar Esa experiencia De verdad O sea cada ratito Me daban como ganas De llorar de felicidad De que es neta Que estoy viviendo esto Y bueno pues ya después Llegamos a la estación De tren de Cannes Y de ahí nos fuimos A nuestro hotel Que estaba como A 20 minutos de Cannes Pero justo también Cuando llegué a ese hotel Neta El hotel estaba como Como antiguo Como retro Pero cool No sé cómo explicarles O sea te da Una vibra increíble De verdad cuando abrí La puerta de mi balcón Y tenía la vista El mar Todo espectacular No es pedo Que se me salieron Las lágrimas O sea no sé Qué pedo Con mi nivel De hormonas Neta me sentía Como orgullosa De mí Que güey Que bueno que te animaste A hacer este viaje Porque siento que la Tere De antes hubiera dicho No güey Si no tengo plus one No voy De que si voy a estar sola No voy Y me sentí muy orgullosa De haberme pues animado A ir sola Y no sé O sea estaba muy emocionada Y muy feliz De lo que estaba viviendo Pero de verdad En cada cena Comida Brunch O sea habían detalles Increíbles O sea la experiencia Estuvo top Nos dieron muchísimos regalos Nos dieron perfumes Velas Muchísimo maquillaje Que estuve probando Durante el viaje Y también otros Que tengo que probar Creo que podría decir Que esta experiencia Está en las top 3 Experiencias más cool Que he vivido en mi vida El segundo día Fuimos a conocer La suite de Dior Que está en el hotel Le Majestic Que si se acuerdan De mis stories El balcón de esa suite Tiene vista A donde es El festival de Cannes O sea donde está La alfombra roja De hecho ahí Se alcanzaron a ver Algunos celebrities A lo lejos By the way Estoy utilizando Este chicken lip color De Momiji Que acaban de lanzar Estoy enamorada De este color El tono se llama Spin off La suite estaba irreal Y neta Tener esa vista Donde estaba la alfombra roja Fue como Güey Que estoy haciendo aquí No lo puedo creer Y bueno Durante todos estos eventos Y así Habían muchísimos Fotógrafos profesionales Que toman fotos Super chidas Que de hecho Todavía tengo mucho contenido Que subir de ese viaje El segundo día Fuimos a este lugar Que se llama así Porque no voy a intentar Hablar francés El domingo Ok Fuimos a este lugar Donde cosechan Las flores Para hacer Miss Dior El perfume Miss Dior Estaba esta señora Que nos explicó Toda la historia Que lleva muchos años Su familia Haciendo esto Para Dior Y nada Estuvimos ahí Oliendo las flores De que neta Olías Y decías Güey Parece que tengo El perfume Aquí en mis manos Fue una experiencia También súper linda Y de ahí Nos fuimos A la casa de verano De Cristian Dior ¿Qué? O sea No Nunca voy a superar eso Imagínense Contarle a mis hijos De que sí Un día fui a la casa De verano De Cristian Dior Este lugar Estaba como A 40 minutos De Cannes No les puedo explicar No les puedo Explicar la experiencia O sea Imagínense El baño Les compartí todo Por Instagram Y todos Se los dejé En mis highlights Pero El baño La terraza La cocina Su cuarto El cuarto de su hermana O sea No Había cada detalle De hecho había como Una mesita Donde habían como Unos pretzels Falsos Y nos contaron Que el pretzel Era el snack Favorito de Cristian Dior Así que Tomen ese dato curioso De verdad Cada esquina De esa casa Tenía algún detalle Y cada cosa Que preguntabas Te contaban Una historia Que era como Y pues nada Esa experiencia Estuvo increíble Ahí En esa casa Hicimos una actividad Que ya les contaré Más adelante Porque es un poco Sorpresa También les quería contar Que el primer día Que llegué a París Pues ya llegué un poco tarde En lo que sales del aeropuerto En lo que llegas al hotel Dejas tus cosas Pues perdí un poco de tiempo Y pues no alcancé Casi a hacer nada Entonces dije ¿Por qué no me quedo En París Unos dos días más? Entonces Intenté obviamente Cambiar mi vuelo Y yo creo que por las fechas Y por el festival de Cannes Neta los vuelos Estaban carísimos Que neta hice las cuentas Del cambio de vuelo Los días extras de hotel Dije Esto ya va a salir Como lumbre Entonces dije Ya te repara En otra ocasión Vendrás Ya que te animaste A hacer este tipo De viajes Pues sola Al final no me quedé Esos dos días extra Porque neta Ya era mucho dinero Pero bueno El último día Pasaron por nosotros Súper temprano Tipo a las 7 de la mañana Para irnos al aeropuerto Hacia Miss Y de ahí volamos a París Tuvimos como una hora Para hacer ese cambio de avión Que de hecho Casi no llegamos O sea Llegamos volando Porque está súper grande El aeropuerto Pues ya amigos Ese fue el viaje Fue un viaje Un poco rápido Pero creo que lo disfruté Al máximo Y al final No fue un viaje En el que estuve sola Como tal Porque armamos Nuestro team De Latinoamérica Pero pues el hecho De aventarme A tomar ese vuelo Yo sola Que es algo Que yo normalmente No haría Me hizo sentir Muy orgullosa de mí Entonces si ustedes Tienen ganas De viajar solos Y algo los detiene Neta Háganlo O sea Neta Les va a cambiar la vida Regresando a ese viaje Una pregunta Que me hicieron mucho En Instagram Fue como Tere ¿Cómo haces que las marcas De lujo Te volteen a ver O te pelen Y te inviten A este tipo de experiencias? La verdad es que Ni yo misma Sé explicarlo Creo que es una relación Que vas construyendo Con la marca Que es de años O sea Porque yo Desde que llegué a México Creo que empecé A construir esta relación Con la marca Y de verdad Me sentía Súper afortunada De que me hubieran escogido A mí Para ir Pues De México Y la verdad es que Estuve muy nostálgica En el viaje O sea Neta Me puse a pensar Como en la Tere Del pasado O sea La Tere Que empezó a hacer videos Solo porque estaba Harta de la escuela Y le gustaba Distraerse Haciendo videos O sea De verdad Me puse a pensar Como en la Tere De 17 años 16 años Que Uff Me pone Muy nostálgica esto Que no tenía idea Que no tenía idea De lo que estaba haciendo Y que Ni en 100 años Se imaginaría Que Dior Beauty Le iba a invitar A un viaje Así O sea No sé Y pues nada Amigos De verdad Nada de esto Sería posible Sin ustedes Sin su apoyo Si ustedes No creyeran en mí Gracias Obviamente también A Dior Beauty Por confiar en mí Por llevarme A vivir esta experiencia Que neta Como les dije hace rato Está en mis top 3 Experiencias más increíbles Que he vivido Y ya amigos Gracias Dior Beauty Gracias a ustedes Por todo Y ya amigos Así quedó Mi maquillaje Bastante natural Y pues sí Esto fue todo Por el video de hoy Amigos Si les gustan Este tipo de videos En donde platicamos Y así Me ayudan muchísimo Dándole una manita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Abajito en la cajita De información Ya saben que siempre Les dejo todas mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y estemos en contacto Por favor no olviden Suscribirse a mi canal Para que sigamos creciendo Ya saben que los quiero muchísimo Les mando un beso enorme Y yo los veo El próximo miércoles Bye Chau